Hola, muy buenos días, buenas tardes amigos de la comunidad de Nueva Humanidad. Os enviamos un caluroso y un fuerte abrazo, tanto el equipo como yo mismo desde aquí, desde el plató. Aquí continuamos con grandes profesionales que nos visitan. Aquí hoy tenemos a Rosa Domingo, ella es originaria de Barcelona, es una destacada autora y profesional de la psicología, cursó sus estudios de psicología en la Universidad de Barcelona y luego se desempeñó en recursos humanos durante varios años. Posteriormente decidió profundizar en su formación académica y obtuvo un máster en psicología de orientación cognitiva conductual. Y también es autora de varios libros. Tenemos aquí dos maravillosos libros, El camino de la autoestima, versión chico, versión chica. Y vamos a hablar hoy con ella, con Rosa, del camino de la autoestima, que parece que la tenemos todos como muy trabajada y hay ciertas áreas que se nos escapan. Rosa, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí y un gran honor. Dos fantásticos libros a la venta, El camino de la autoestima, versión chico y chica. Un tema que, como decía, nos pensamos que lo tenemos como muy integrado y no es así. No es así. Y yo a raíz de documentarme para el libro he descubierto muchísimas cosas que tampoco sabía y me he dado cuenta de lo importante que es la autoestima como pilar de una persona. Lo que ha pasado con la autoestima es que de alguna manera se ha popularizado el concepto de autoestima y como digo es un concepto, no es algo que tienes o no tienes, es algo que se construye cada día y en cada decisión que tomamos. Por lo tanto, las personas tienen una idea de lo que es la autoestima y a lo mejor solo viendo a otra persona ya la juzgan si tiene autoestima o no, por su aspecto, por ejemplo, o por cómo se comporta. Y la autoestima no es eso, es un constructo bastante complejo. Rosa, en tu libro El camino de la autoestima mencionas que la autoestima es un concepto de trato, como dice, y se trabaja con mucho esfuerzo y constancia. ¿Cómo defines este proceso y cuáles son los desafíos comunes que las personas se enfrentan al trabajar con la autoestima? Sí, mira, yo en el libro me baso en la teoría de Nathia Lian Branden, que es un psicólogo canadiense, que es experto en el tema de la autoestima. Y él define la autoestima como con seis grandes pilares. Entonces, yo me he basado en el libro para usar estos pilares para hacer una novela en la que una chica o un chico van a la psicoterapia y hacen este proceso del camino de la autoestima pasando por cada uno de estos seis pasos. Interesante. Cada uno de estos seis pasos son en sí un concepto que es muy amplio y que es importante trabajar. Si quieres después lo repasamos uno a uno. Por lo tanto, todos estos seis conceptos es lo que conforman en su conjunto lo que llamamos autoestima. Pero en realidad no es una sola característica, sino que es algo que comprende muchos, muchos de un listado muy grande de conceptos que deberíamos ir tachando y deberíamos ir trabajando. Es algo que también está vivo, que a lo mejor tú tienes un mal día y ese día tomas una decisión que no está de acuerdo con tu autoestima. Por lo tanto, es algo que está vivo y que debemos ir trabajando y reforzando, porque es lo que nos lleva a tener una vida con una coherencia, con una integridad, con un propósito. Bueno, ahora empiezo a adelantarme. Pero que es algo que nos construye con una vida que tiene un sentido, que le da un sentido global. Es decir, que aunque tengamos trabajados esos seis puntos que comentas, Rosa, siempre tenemos que estar en constante observación y crecimiento, ¿no? Exacto. Es que la vida constantemente te está poniendo pruebas de autoestima. En cada decisión que tomas, en cada cruce de palabras que tienes, tú tienes que priorizarte a ti delante de los deseos de los demás. Tienes que tener una fortaleza para reafirmarte, para decirte que sí. Tienes que tener una asertividad para poder expresar cómo te sientes. Y todo eso es muy complejo y es muy difícil. En la novela, claro, el protagonista le dice al psicólogo, bueno, pero es que tengo que tener tantas cosas a la vez, ¿no? Tengo que estar pensando en tantos detalles que es abrumador, ¿no? Y bueno, la respuesta es que esto es un trabajo de constancia, es un entrenamiento. De la misma manera que vamos al gimnasio o que hacemos una dieta y que sabemos que hay alimentos que podemos tomar, que nos benefician o no, la autoestima es lo mismo, ¿no? Tú conoces la gama de alimentos, la gama de actitudes que puedes tener ante la vida y tú vas construyendo tu dieta para que sea beneficiosa para ti. Y esto no estamos tan acostumbrados a verlo así, ¿no? Estamos muy familiarizados con la salud física, pero no tanto con la salud mental. Me gustaría explorar esos seis pilares que las personas pudieran también comprenderlos y entenderlos, cuáles serían esos pilares básicos que tú hablas, ¿no? Porque si tenemos integrados esos seis pilares, por lo menos ya tenemos mucho ganado, ¿no? Sí, lo primero es tener conocimiento y después llevarlo a la práctica, ¿no? Por lo tanto, es una gran base para trabajar la autoestima. Para empezar con la autoestima y con estos seis pilares que nombrábamos, el primero de todos es el autoconocimiento, ¿no? No podemos hacer un trabajo de saber qué queremos en nuestra vida si no nos conocemos, si no sabemos qué estamos sintiendo, qué estamos pensando, si estamos alejados de nuestro mundo interior, ¿no? De esa mirada introspectiva, de esa observación hacia adentro, ¿no? Lamentablemente vivimos en una sociedad muy visual, muy de pantallas, que mira mucho hacia el exterior y estamos perdiendo esta costumbre de mirar hacia adentro y ahí es muy importante tener como alguna rutina que nos lleve hacia nuestro interior, ¿no? Porque el mundo y la vorágine, los horarios nos llevan mucho hacia afuera y tener ese momento de pausa, ese momento de yoga, ese momento de... Como cada persona que quiera, ¿no? Yo recomiendo en el libro, pues, la escritura, ese momento de pararte y escribir tu diario, de escribir tus sensaciones, lo que te ha pasado, esa gratitud, ¿no? Escribir de una forma pautada que te lleva a trabajar este autoconocimiento. Sí, porque, claro, el día a día de una persona, ¿no? Imagínate una madre, ¿no? Un padre tiene hijos, trabajo, hijos, viven en el exterior y no en el interior, ¿correcto? Lo enfocan todo ahí. Sí, exacto, y la autoestima empieza desde dentro. Entonces, si no tenemos ese momento de mirar adentro, es imposible seguir el resto de pasos, ¿no? De este camino. El segundo paso es la aceptación. ¿Por qué es el segundo la aceptación? Porque una vez nos conocemos, debemos aceptar lo que vamos viendo, que somos, ¿no? Y debemos aceptar tanto lo bueno como lo malo. Estamos muy acostumbrados... Oscuridad y luz, ¿no? Y luz, claro. Que tenemos todos. Estamos muy acostumbrados a aceptar lo bueno y eso ahí nos gusta y nos engrandece, pero lo malo es de lo que más vamos a aprender. Es lo que más va a enriquecer nuestras vidas. Y es verdad que genera sufrimiento, que genera malos momentos, pero eso es lo que nos da profundidad. Eso es lo que nos hace entender lo que es la vida, porque la vida es dual y en la vida no es todo alegría. Entonces, hay que aceptar, ¿no? Y por lo tanto, en esa aceptación que viene del autoconocimiento es cuando podemos integrarnos, ¿no? No solamente tener un autoconocimiento parcial de nosotros mismos. El primero sería el autoconocimiento y luego el segundo sería la aceptación. Exacto. Segundo punto. El tercer punto. El tercer punto. Es la responsabilidad. Guau, eso ya es palabras mayores. Sí, sí, es un paso que cuesta porque es mucho más fácil vivir en la inocencia de la víctima que en la culpabilidad del responsable, ¿no? Porque si yo no soy feliz y no es mi culpa, eso me hace sentirme mejor, ¿no? En cambio, cuando yo tomo la responsabilidad, ahí sí que tengo que trabajar por mi felicidad, ¿no? No hay excusas, ¿no? Y es un paso en el cambio de la autoestima muy básico, muy importante, porque a la vez que te hace responsable de lo malo, también te hace responsable de los cambios para mejorar. Por lo tanto, te empodera y te da el control de lo que tú quieres en tu vida. Al tomar la responsabilidad de tu vida, te da energía y te da fuerza para cambiar lo que no funciona. Totalmente de acuerdo. La responsabilidad rosa, ¿cómo te diría yo? Es decir, que una persona que no se hace responsable tampoco se conoce, ¿no? Exacto. Exacto. O está inmerso en un rol, en una vida de tragedia, de mala suerte, de todo me pasa a mí, ese victimismo que te conduce a la inactividad. Porque como no es tu responsabilidad, te nutre hacerte la víctima y que los demás sientan compasión o que te asistan, ¿no? En cambio, el autoestima te dice que tú tienes el poder de asistirte a ti mismo y elegir qué quieres en tu vida. Claro. No hay mala suerte, hay trabajo, ¿no? O trabajas o no trabajas, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando alguien tiene éxito en algo y dice, mira qué suerte, ¿no? No se ve todo lo que hay detrás, hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo y hay muchas caídas detrás del éxito. Lo que sí tenemos que tener claro, Rosa, es que somos responsables de todo lo que nos pasa. Y esto de verdad que tendríamos que asumirlo todos y todas. Es decir, que lo que te está pasando hoy es fruto de lo que has pensado, de lo que has hecho en el pasado. Y eres responsable único tú, es decir, no hay que buscar responsables fuera, porque somos los únicos responsables, tanto de lo bueno como de lo malo. Y esto cuesta aceptarlo, pero yo creo que una vez que lo aceptas, creo que te liberas de una carga, ¿no? Ya no culpabilizas a nadie. Y más aún de lo que aparentemente parecemos responsables, porque somos realmente co-creadores de nuestra propia realidad, ¿no? Y ahí nos iríamos a la física cuántica, ¿no? Y nos iríamos a aspectos que a lo mejor no vienen tanto al caso, pero realmente tenemos una capacidad tan grande de influenciar en nuestras vidas y en nuestro entorno que no somos conscientes de ello. Y realmente ese gran poder deberíamos trabajarlo para lograr lo que realmente nos proponemos. Nos lo han secuestrado, ¿no, Rosa? Y tenemos que recuperarlo, ¿no? Porque es un secuestro esto. Exacto. Desde la infancia, la adolescencia, ¿no? Exacto. La educación, los papás, ¿no? Y creo que tenemos que volver todos a recuperar ese poder, ¿no? Y co-crear y crear nuestra realidad como la queremos. Exacto. Porque tenemos el poder absoluto para hacerlo. Simplemente hay que creerlo, confiar, ¿no? Confiar muchísimo en uno mismo. Y las herramientas están dentro, internas. Es buscar esos recursos, ¿no? Sí, yo siempre en el libro incluso salen las conversaciones con la psicóloga o el psicólogo que dice que nosotros realmente... Ay, se me ha ido. Perdón, ¿eh? Que realmente nosotros cuando no aprendemos el camino de la autoestima, realmente lo que estamos aprendiendo ya lo sabíamos y lo que hacemos es recordarlo, ¿no? Volver como a nuestros orígenes y volver a recordar aquello que hemos ido olvidando en nuestro aprendizaje. Porque en la educación hay aspectos que interesan como sociedad, pues que se olviden, ¿no? Sí, sí. Lamentablemente. Lamentablemente. Y el cuarto punto, ¿cuál sería? El cuarto pilar. El cuarto pilar es la autoafirmación. ¿Qué quiere decir la autoafirmación? Pues que yo me digo sí a mí mismo, ¿no? Es muy común en la infancia ser educados en el no. No corras, no grites, no saltes, no cantes. Y ese no es un introyecto que nos hemos hecho nosotros. Y nos decimos no a muchas cosas. Yo no puedo hacer esto, yo no sirvo para esto, no va conmigo. Pero hay que empezar a cuestionar estos nos en nuestro diálogo interno y transformarlos en por qué no. ¿Qué pasaría si lo probara? Y esto cambia mucho la perspectiva. Cuando tú te autoafirmas, te dices que sí a ti, a la vez también tienes que aprender a decir no a los demás. Y ahí hay un doble juego, ahí entra la asertividad. ¿Cómo yo puedo decirme que sí a mí sin ofender, entre comillas, a otras personas que esperan que haga lo que ellos desean? Pues con la asertividad, hablando de cómo yo me siento y lo que yo quiero, independientemente de lo que quieran los demás. Y es algo que cuesta mucho de trabajar porque la persona asertiva va a sufrir la no aceptación de los demás, es algo que nos duele. Y hay que pagar un poco el precio de la culpa. Pero a la vez ganas el precio de una buena autoestima. Hay que decir sí a la vida. Exacto. Un sí grande en mayúsculas a la vida. Exacto. Que es maravillosa. Es maravilloso. Cuando la sabes vivir y sabes transitarla bien. Tenemos, como decías, todas las herramientas ahí y es saber usarlas. Aprender a recordar todo el potencial que tenemos y todo lo bonito que tenemos. Me ha venido a la mente, Rosa, cuando hablabas ahora de que nos comportamos de ciertas maneras y decimos sí cuando queremos decir no. Que ahí hay como una especie de que no sabemos poner límites. Y esto pasa mucho en mamás, que igual nos están viendo ahora, mamás y papás, ¿no? Que les cuesta poner límites a los hijos, ¿no? Y el no poner límites no es mejor educación. Tú lo has podido comprar, me imagino, en pacientes, ¿no? Que debes tener. Que cuesta mucho poner límites a los hijos. ¿Por qué? Si hace 30 años, 40, cuando fuimos educados, tanto tú como yo, estaban muy claros esos límites y no nos podemos pasar. Y hoy se han sobrepasado y nos cuesta poner ese límite del no. Y eso es una falta de autoestima para mí bastante importante, ¿no, Rosa? Sí, es una falta de autoestima importante y yo creo que detrás hay una sensación de culpa, ¿no? Yo quiero atender a mi hijo y que sea feliz y protegerlo de todo lo malo y entonces le digo que sí a todo y estoy consiguiendo lo contrario, ¿no? Le estoy quitando de herramientas para que él pueda trabajar y vivir en su vida atendiendo a la frustración, ¿no? Cuando yo le doy todo a mi hijo, le digo que sí a todo, no le estoy enseñando qué pasa cuando te dicen que no. Y ahí estamos entrando en una problemática que se va a ir viendo cada vez más, ¿no? Personas que son débiles cuando se les niega algo, cuando no consiguen de inmediato lo que ellos desean. Y en lugar de dar herramientas a nuestros hijos los estamos despojando, ¿no? Yo siempre hablo de educar para la felicidad, ¿no? La felicidad no es el objetivo de la educación. El objetivo es que sean seres con herramientas que sean independientes y que se valgan en la vida y se desarrollen. Entonces, para poderte desarrollar tienes que vivir experiencias que no son positivas. Y eso es necesario para un correcto desarrollo. Y pensar tanto madres como padres que el hijo no te va a querer más porque le digas a todo que sí y le compres todo lo que te pida. Al contrario, ¿no? Al contrario, va a llegar un momento. Se piensa que sí, ¿no? Que te va a querer más, ¿no? Tu hijo, tu hija. Claro. Yo siempre digo que lo que necesitan los hijos de los padres es que los padres estemos bien. Es lo único que necesitan. Entonces, cuando los padres trabajamos la autoestima, te dices que sí a ti, eres un modelo a seguir para tus hijos. Y tus hijos también tendrán una buena autoestima porque aprenden por modelaje y aprenden lo mismo que nosotros hacemos, lo van a reproducir, ¿no? Y así se transmiten los valores, se transmiten la forma de vivir y se transmite la autoestima también. Fantástico. ¿El número 5, el pilar número 5? El pilar número 5 es el propósito. Y resulta curioso porque pocas personas hablarían de propósito cuando les preguntan sobre la autoestima, ¿no? Porque parece que sea algo inconexo. Pero cuando lo trabajas y lo profundizas, te das cuenta de que no. De que tener un propósito te ayuda a focalizar toda esta energía vital que tú tienes en algo. Y te da logros, te da ganas para trabajar en ello, te da bienestar emocional, le da un sentido a lo que haces. Entonces, es este el quinto paso porque primero hemos hecho el otro trabajo. Los cuatro anteriores. Exacto. Entonces, cuando tú llegas a este momento que ya te conoces, ya te aceptas, eres responsable de lo que quieres, ahora, ¿qué quiero? Entonces, tienes que marcarte objetivos, tienes que tener un propósito. Y esto es importante, trabajarlo también. Y trabajarlo desde... acostumbrarte a trabajarlo desde la infancia, ¿no? ¿Qué quiero conseguir? ¿Y dónde pongo mi energía? Y ese propósito viene desde una parte muy interna nuestra, ¿no? Me imagino, a nivel... se podría llamar álmico, si lo podemos llamar así, ¿no? Exacto. Proviene de lo que somos en esencia, ¿no? Y lo que hemos vivido a hacer a este mundo. Hay algo... hay un motivo por el que estamos aquí y hay un motivo por el que estamos vivos nosotros como individuos. Entonces, encontrar el propósito es la pieza de la autoestima más significativa, ¿no? Que podemos encontrar. Y contigo, Rosa, las personas que... porque hay personas que me he encontrado y dices que yo no sé cuál es mi propósito, qué herramientas tengo. Contigo, con tu ayuda a nivel psicológico, ¿puedes detectar cuando conoces a la persona cuál es su propósito de vida? Yo creo que... Cuando conoces al paciente... Claro, yo creo que cada persona tiene que buscar su propósito. Una persona externa no te puede decir a qué has venido tú, porque ¿quién te conoce más que tú mismo, no? Entonces, por eso hay estos pasos, por eso empezamos por el autoconocimiento. Y encontrar el propósito es un largo camino. Entonces, no se trata de algo de la inmediatez, ¿no? Se trata de empezar a trabajarlo confiando en que va a surgir, ¿no? No podemos vivir enfocados en encontrar el propósito, sino que debemos vivir de acuerdo con una buena autoestima, por ejemplo, en este caso, siguiendo estos pasos de autoconocimiento, de aceptación, y de ahí se va a derivar un propósito. Todo va a ir encajando, ¿no? En la novela, por ejemplo, sucede así, ¿no? Los protagonistas, pues llega un momento que se tienen que marcar unos objetivos, sean muy grandes o sean tan pequeños como cuidar una planta. Y en ese pequeño propósito vas a encontrar esa sensación de logro, ese lo hago porque me quiero, pongo la energía aquí porque sé que la estoy poniendo aquí, desde el autoconocimiento, he buscado un propósito, un objetivo que está de acuerdo con mi esencia. Entonces, todo se va como encauzando y va teniendo sentido, va teniendo una coherencia. Sí, y yo creo que lo importante, Rosa, es al menos comenzar, aunque sea poquito, y no sepas a dónde te va a llevar ese camino, pero comenzar por ahí porque tú ya intuyes que va por ahí el tema. Y tú dices, pero bueno, claro, de esto a lo que yo quiero no se parece nada. No, de momento no se parece nada, pero una vez empiezas a caminar, se van juntando todo el puzzle de las piezas y encaja definitivamente lo que tienes que hacer, ¿no? Yo siempre hablo de los valores, ¿no? Cuando conoces tus dos, tres valores principales, cada vez que tienes que tomar una decisión, los enfocas en esos valores. Cuando tú ya sabes que tu valor es la libertad y tienes que elegir entre dos trabajos, uno que te permite viajar o otro que no, si tú te conoces y sabes que tu valor es la libertad, tu elección va a tener una coherencia. Y a medida que vayas viviendo, todas tus elecciones van a ir en un camino. Por lo tanto, todo va a tener un sentido y un propósito, ¿no? Al final es que te va a conducir. Pero para eso tienes que hacer el trabajo previo. Primero, los cuatro primeros puntos que has mencionado. Exacto. Muy interesante. Y el sexto y último, ¿cuál sería Rosa? El último paso del camino de la autoestima es la integridad. Es el paso más maduro que engloba todo lo anterior. Y a mí me encanta, cuando yo lo estudiaba, pensar en la integridad como aspirar a tener una vida honorable, ¿no? ¿Dónde ha quedado el honor de las personas, no? Y poder trabajar y poder vivir con honor, yo creo que es un privilegio enorme. Poder acabar tus días en este mundo con la cabeza bien alta y sabiendo que lo has hecho bien. Es decir, la integridad, incorporarla en tu día a día, el máximo que puedas, ¿no? Exacto. Entonces, hay muchas pruebas de integridad en el día a día. La sociedad no lo pone fácil. Pero sí que ser consciente de lo que haces y por qué lo haces. Y tomar decisiones éticas, aunque te perjudiquen personalmente. Entonces, es muy bonito poder trabajar en este sentido. Una vez lo haces, bueno, acabas liberándote, sintiéndote mejor, más libre de carga. Es de lo que se trata, ¿no? Sí, la integridad para mí es tener una coherencia no solo contigo mismo, sino también con el mundo. Porque sí que hemos hablado aquí que somos seres independientes, ¿no? Que tenemos que decirnos que sea nosotros. Pero cuando llegas al último paso y ya estás tú en completo, ya lo que toca es ir un paso más allá, ¿no? Y desde tu saber estar, llevarlo afuera, ¿no? Extrapolerlo afuera. Que sería lo natural y lo sencillo en el ser humano. Y hacemos todo lo contrario, que es mucho más trabajoso. No sé si os habéis dado cuenta, pero es que hacerlo como está explicando aquí Rosa, sería lo ideal porque es lo natural en el ser humano. Y lo otro sería poner esfuerzo, tener que comportarte, ¿no?, de una forma o de otra, ponerte máscaras, depende de qué situación, depende de qué personas, ¿no? Yo creo que es un trabajo muy duro. Sí, todos estos mecanismos de defensa, desvíos para no afrontar las cosas como son, nos hacen gastar muchísima energía. Y nos hacen, en muchos casos, enfermar, ¿no? Porque no tenemos tanta energía como para sostener ese personaje de víctima, para sostener esa rabia acumulada, para estar en mala sintonía, para mentir a los demás, haciendo ver que eres de una manera y eres de otra. Todo esto es energía que es negativa, que va hacia la autodestrucción, porque no sigue una coherencia, no fluye, ¿no? Entonces, toda esta energía que se acumula acaba generando una mala emocionalidad y acaba desencadenando una enfermedad. Es antinatural. Sí. Por lo tanto, no puede ser buena, ¿no? Exacto. Y personas, Rosa, que no hayan empezado aún con estos pasos de autoestima, ¿qué consejos se les podría dar para que comiencen y no se asusten y empiecen poquito a poquito? Mira, yo en el libro he incluido un test de la autoestima. ¿Hay un test? Hay un test al final del libro. Entonces, la persona, cuando acaba de leerlo o antes, hace el test y le da unos consejos para cada uno de los pilares, ¿no? Te dice, pues en este pilar estás en este nivel y te iría bien trabajar este aspecto. De manera que son consejos amables, porque no te dice, estás mal, ¿no? Pero sí que puedes mejorar este aspecto y esto te va a dar este beneficio. Y es algo que te sitúa, ¿no? Porque todos más o menos vamos diciendo, sí, yo me quiero, yo estoy bien de autoestima. Y cuando haces el test y analizas cada uno de estos pilares, pues te das cuenta de cosas. Y es algo que puedes ir, empezar a trabajarlo por ahí, por lo que más te cuesta, ¿no? Normalmente lo que más necesitamos trabajar es lo que más nos cuesta. Pero bueno, como dice Rosa, hay que empezar el camino, hay que empezarlo, ¿no? Y puedes ir a tu paso y a tu ritmo. Aquí tú no indicas que tengamos que ir rápido para nada, ¿no? No, es un proceso. En este test te vas a dar cuenta en dónde está la parte más, donde hay más carencia, ¿no? Y ahí es ponerte a trabajar. Exacto. Pues está muy bien que haya un test dentro del libro para el final, para hacer una valoración en qué punto estoy yo, ¿no? Sí, porque ahí empezamos ya el autoconocimiento, ¿no? Ya empieza el primer paso. Rosa, me gustaría preguntarte en tu consulta diaria con personas que vienen a visitarte, el vínculo de la salud física con las emociones. Ahí estás viendo una relación muy directa actualmente. Hay evidencias de que es así, ¿no? Muy evidentes, sí. Sí, hay evidencias que es así. Yo siempre me fijo, por ejemplo, en el gimnasio, ¿no? Que veo, digo, las personas que están aquí son las que en la expresión facial, en la emocionalidad que tienen, son más saludables, ¿no? Porque van de la mano, ¿no? Cuidarte a un nivel físico, también cuidarte a un nivel emocional y trabajar por ti, ¿no? Por tu bienestar. Hay patrones emocionales que realmente son muy negativos, ¿no? Yo ahora estoy trabajando con los niveles vibracionales y ahí esa parte de vibración baja, ¿no? Pues que es la vergüenza, la ira, la rabia, la tristeza, que sabemos que la energía que usan es energía hacia adentro, ¿no? Entonces, a partir de una vibración más alta y media, empezamos a tener una energía basada en el poder, en una energía ilimitada que fluye, ¿no? Entonces, todos esos patrones de vibración baja, esas emociones que son negativas, que no nos van bien, nos están influyendo a un nivel de energía y a un nivel de no fluidez, ¿no? Entonces, eso no funciona, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a gestionar estas emociones para ir subiendo nuestras vibraciones pues hacia la emoción, que es más el amor, la equidad, la neutralidad, la felicidad, la razón, ¿no? También. Acabando en lo que es la última, que es la iluminación, ¿no? Qué bonito, Rosa. Sí, pues ya sabéis, amigos, el tema de las emociones, cómo van vinculadas a la salud, como ha explicado Rosa, y hay que tenerlo también muy en cuenta esto, porque cuando uno está bien saludable, está emocionalmente, personalmente, mucho mejor y puede dar más de sí a cada persona de tu entorno, ¿no? Así es. Y a tus hijos también, por supuesto. Sí, lamentablemente, estamos viviendo como una crisis, ¿no?, de enfermedad mental, de malestar emocional muy grande. Está siendo realmente, está colapsado todo el sistema y yo creo, y siempre hablo de la prevención, ¿no? Entonces, yo recomendaría este libro o similares a cualquier persona, porque si haces este trabajo cuando todavía no estás en una dificultad, de emociones o de algún tipo de problema de conducta, de ansiedad, lo típico, ¿no? Si lo haces antes el trabajo, pues cuando empiece, ya lo vas a detectar y lo vas a prevenir, ¿no?, esta enfermedad mental, este malestar emocional. Entonces, vale la pena realmente anticiparnos, ¿no?, a lo que sabemos que va a pasar. Hay que trabajar, es que hemos venido también a eso. Exacto. ¿No? A recordar quiénes somos. Exacto. Rosa, pues desde aquí recomendamos El camino de la autoestima, estos dos libros, versión chica, versión chico, los pueden encontrar en Amazon, desde cualquier punto del mundo, los podéis adquirir. Y luego, si quieres contactar contigo, Rosa, también para una sesión y les puedes ayudar, al menos comenzar o hacer un seguimiento, también pueden hacerlo contigo. Bueno, en principio, yo atiendo cualquier consulta que se me haga, pero siempre derivo a los libros. A los libros siempre, ¿no? Es lo que más te interesa, a través del libro, que llegue a muchísimas personas de golpe. Exacto. Que va más rápido así que no persona por persona. Claro, el libro, cada persona lo lee a su ritmo, sigue su proceso. Si hay alguna duda, por supuesto, me pueden contactar, no hay ningún problema. Pero sí que yo lo dejo en manos de cada persona a su propio ritmo. Bueno, y como además está el test para hacerlo, pues es un trabajo ya que anticipas a que lo hagan las personas. Claro. Pues desde aquí, desde una humanidad de verdad de corazón, aconsejamos estos libros, El camino de la autoestima, que los adquiráis y podamos ser más autoconscientes, más felices, con una energía mucho más bonita, una vibración más alta. Todos y todos que nos merecemos para eso que estamos aquí, para vivir y decir en mayúsculas un sí a la vida. Exacto. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, Rosa. Ha sido maravilloso y muy bonito el compartir que hemos tenido contigo y espero que hayamos ayudado a personas en este camino de la humanidad. Gracias, Rosa. Muchas gracias, un placer estar aquí y conocerte en persona, que te admiro y espero venir más veces. En más ocasiones, a seguir, claro, difundiendo. Amigos, lo tenemos que dejar aquí. Nos vamos a ver en la próxima, que tengáis una semana fantástica. Me gustaría que le dierais like al vídeo y lo compartierais para que llegara esta información a muchas personas, que es súper necesaria y nutritiva. Gracias, amigos. Gracias. 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 Gracias.